Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video vamos a estar cubriendo la ronda 4 del Tata Steel 2014 la partida que vamos a ver es entre Karhakin y Rapport vamos a ver una defensa francesa donde las blancas juegan la línea principal con cc3 como ustedes saben aquí las negras tienen dos opciones principales además de d por e4 que sería la variante Rubinstein las negras juegan con alfil b4 que es la variante Winauer aunque hoy por hoy la más famosa es Kf6 pueden ver partidas de Karsen que ha jugado esto últimamente les recomiendo ver la partida Ivanchuk-Karsen y otra que jugó Karhakin contra Karsen también muy interesantes alfil b4 hace tiempo que no veo la variante Winauer en la elite pero bueno es muy jugable por supuesto e5 ahora que el centro está cerrado las negras aprovechan la oportunidad de golpear con c5 a3 y aquí las negras deciden jugar alfil por c3 jaque que es la idea ¿no? destruyendo la estructura de peones de las blancas otra opción muy jugable es alfil a5 aunque aquí las blancas pueden jugar b4 desclavando ¿no? y aquí Kb5 tenemos un hueco interesante en d6 y aquí creo que la compensación que tienen las blancas es muy muy fuerte me recuerda al gambito Bengo entonces vemos alfil por c3 b por c3 y las negras juegan dama c7 en esta posición en particular las blancas tienen 12 variantes interesantes una de ellas es jugar cf3 que es la línea posicional y la otra es dama g4 que a mi me gusta más porque fíjense que las negras ya no tienen el par de alfiles y de hecho al no tener el par de alfiles es como que nos da más derecho a nosotros con blancas a atacar y sus casillas oscuras están muy débiles entonces dama g4 y aquí en esta partida las negras juegan f6 para defender el peón de g7 la línea súper principal aquí no es jugar caballo e7 es bueno un gambito muy muy conocido ¿no? las negras entregan su flanco de rey prácticamente y luego intentan lo suyo en el flanco de dama aquí dama por c3 y dama por e5 son amenazas caballo e2 es la jugada ¿no? que para ambas y luego de d por c3 bueno por lo general las blancas recuperan el peón de c3 y se quedan con un peón de más pero el rey en e1 está débil las negras tienen un desarrollo más fuerte es como que tienen una buena compensación esta es sin dudas la línea principal de la vinauer y quizás bueno de la francesa también ¿no? pero las negras juegan f6 otra subvariante interesante que también he probado con negras es f5 amenazando la dama y bueno aquí las blancas por lo general juegan dama g3 comer en f6 no me gusta ¿no? porque aquí las negras ganan tiempos importantes de desarrollo ¿no? y luego pueden atacar en la columna f y si damos el hack en h5 las negras están conformes con el cambio de damas fíjense que es una posición bastante cerrada y su estructura de peones es mejor que la nuestra eso significa ¿no? que los finales van a ser mejores para las negras dama g3 creo que estaría bien pero bueno las negras juegan f6 con blancas defendemos y c4 las negras que no tienen el par de alfiles les interesa mantener una posición cerrada el único problema que veo aquí es el alfil de c8 ¿no? que es un muy mal alfil es lo que generalmente llamamos el peón grande el alfil carece de diagonales y choca contra la estructura de peones aquí el blanco aprovecha la oportunidad de seguir ganando espacio en el flanco de rey con h4 tenemos que recordar que comer en f6 es dudoso ¿no? aquí las negras ganan muchos tiempos e incluso me da miedo caballo e4 ¿no? seguido de caballo por c3 h4 luce mejor caballo c6 juegan las negras ahora si amenazan el peón de e5 entonces defendemos con dama g3 peón por peón juegan las negras a lo mejor siguiendo en la línea ¿no? de cerrar la posición f5 es interesante lo que pasa es que es un poco pasivo y la posición no está tan cerrada del todo con blancas podemos seguir atacando y las negras van dejando huecos por el camino además f5 no es una jugada bastante pasiva para las negras entonces es mejor buscar algo de actividad peón por peón tomamos de caballo aquí luce bien ¿no? tomar de caballo si tomamos de peón el problema es que nos queda un peón digamos al cual defender y bueno las negras por supuesto tienen la misma presión sobre e5 caballo por tiene un bonus ¿no? las negras juegan caballo f6 pero aquí se puede ver si caballo por e5 no tenemos que tomar de dama cambiar damas no nos interesa tomar de peón podría ser pero al margen de esas dos creo que alfil f4 es muy muy buena no hace falta que tomemos tan rápido y nos interesa tomar de alfil imaginen que con un alfil en e5 no vamos a estar dominando bastante además de que este alfil ¿no? de casillas oscuras no tiene rival entonces las negras probablemente hayan visto alfil f4 y juegan caballo f6 alfil f4 y aquí las negras inician complicaciones con dama a5 hay que tener mucho cuidado aquí con el peón de c3 las negras también amenazan caballo por d4 ya que el peón está clavado y entre otras también amenazan caballo e4 amenazando a la dama de g3 y al peón de c3 o sea muchas amenazas ¿no? en una lo mejor que podemos hacer es ganar un par de tiempos aquí amenazamos la dama volvemos a desviar a la dama de a5 y bueno ya nos hemos librado de caballo por d4 y dama por c3 habría que ver caballo e4 también ¿no? que es la última amenaza con la que tenemos que lidiar ahora dama a4 las negras amenazan en c2 y aquí una jugada valiente por decirlo de alguna manera rey d1 aunque la posición todavía está bastante cerrada no lo veo tan tan riesgoso ¿no? otra jugada estándar en este tipo de posiciones es torre a2 la torre defiende bastante bien ¿no? dama por g7 esta jugada habría que verla en un principio analicé sacrificar todo con negras pero creo que aquí con alfil a5 nos estamos defendiendo bien y no veo gran cosa para las negras con blanca siempre llegamos creo a defendernos bien si bien hay algunos obstáculos ¿no? pero dama por c12 es interesante torre g8 aquí creo que bueno no hay grandes amenazas ¿no? dama f3 paramos todo conservamos pies además con blancas no lo veo creo que con negras simplemente algo como torre f8 conservando todas las amenazas es mejor sin sacrificar material mismo caballo e4 podría ser muy fuerte por ejemplo aquí rey d1 caballo e4 muchas amenazas para las negras y nosotros sin desarrollo o sea dama por g7 ¿no? es muy riesgosa y bueno si alfil d6 que es la jugada ¿no? que ustedes estarán viendo probablemente tenemos torre f7 y también ¿no? aquí las negras huyen a d7 no hay mucho problema entonces dama a4 rey d1 las negras se enrocan y aquí con blancas ya tenemos que tener cuidado porque el rey de las negras ya está seguro y nuestro rey no y ahora si jugamos f3 paramos la amenaza no de caballo e4 y las negras aquí juegan e5 vamos a intentar entender esta jugada porque las negras sacrifican un peón en esta posición habíamos hablado ya del alfil dc8 que es un mal alfil e incluso si intentan algo como alfil a6 este alfil no está yendo a ninguna parte ¿no? más que b5 no va a poder llegar entonces las negras necesitan algo de actividad de otra manera jueguen lo que jueguen por ejemplo torre f7 alfil e5 y ya estamos bloqueando este alfil para siempre ¿no? ese es el problema las negras quieren asegurarse de poder jugar alfil f5 aunque sea y sacrifican el peón nosotros jugamos alfil por alfil f5 torre a2 defendemos bien en c2 y aquí con blancas tenemos el peón de más la posición gracias a dios está bastante cerrada digo gracias a dios ¿no? porque tenemos al rey en d1 y la clave para mí es que las negras no pueden entrar por la columna b de lo contrario estaríamos en grandes problemas entonces las negras intentan torre f7 si dama b5 dama b5 es interesante ¿no? creo que aquí podemos simplemente jugar rey c1 y todavía no se ve manera ¿no? de que la dama pueda entrar en la columna b otra jugada podría ser quizás jugar rey d2 aunque no dama b1 aquí hay algunas complicaciones estamos perdiendo la torre estoy viendo algún descubierto ¿no? de alfil de este tipo y bueno no está tan mal ¿no? para nosotros el par de alfiles siempre es peligroso aunque claro dama b1 y seguimos perdiendo material hay que moverse con mucho mucho cuidado aquí creo que si dama b5 rey c1 es la jugada casi seguro porque no podemos permitir ¿no? que la dama entre de tal manera torre f7 parece ser una buena jugada también aunque dama b5 realmente me preocupaba un poco más aquí las negras aún no pueden jugar torre b7 fíjense que si torre b7 tenemos alfil por f6 y aquí las negras no pueden hacer nada no tienen que atender el mate en g7 creo que no digo que esté tan mal ¿no? torre f7 pero parece un poco lenta eh aquí las negras tienen que jugar caballo d7 y me gusta mucho esta jugada por parte de las blancas eh torre 1 eh creo que aquí otra jugada interesante era f4 a considerar no creo que las negras coman el alfil sino que jugarían caballo f6 de nuevo intentando jugar caballo 4 de hecho vamos a ver algo así en la partida y el concepto muy muy interesante es eh eh a recordar que cuando tenemos alfiles de distinto color eh esto favorece al bando atacante y aquí todavía no estamos tan seguros de si estamos atacando o si nos estamos defendiendo ¿no? con el rey en d1 es muy difícil saber pero bueno torre 1 traemos la última pieza al juego las negras juegan torre 8 y ahora si eh jugamos f4 tenemos un mejor desarrollo que antes para jugar algo así y como decíamos las negras van al hueco ¿no? en e4 alfil f3 tenemos que eliminar el caballo y aquí parece ¿no? como que tenemos la iniciativa nosotros eh ya amenazamos h6 las negras tienen que jugar h6 ellas mismas de lo contrario si a6 por ejemplo eh vemos que aquí eh eh tienen serias debilidades eh en las casillas oscuras me atrevo a pensar que en algún momento podríamos sacrificar n4 también ¿no? pero bueno las negras no lo permiten juegan h6 y rey d2 es eh muy importante para nosotros eh ubicar la mayoría de nuestras piezas en casillas oscuras cosa de que su alfil no sea tan peligroso dama b5 juegan las negras eh creo que las negras intentan no reintegrarse al flango de rey por decirlo de alguna manera no veo amenaza en la columna b y ahora a4 que parece sin sentido pero vamos a ver que en realidad tiene mucho sentido porque luego de a5 en algún momento la torre podría entrar al juego con torre a4 y torre b4 ¿no? es la única manera en que podemos ingresar a la columna b a6 eh además ¿no? del plan en el flanco de dama nuestra real ventaja es el peón de más que tenemos en el flanco de rey sería muy interesante avanzar por ejemplo jugar algo como dama h3 y g4 pero bueno vamos a ver que Karjakin juega dama g4 eh no podemos jugar torre a4 todavía hay que tener mucho cuidado ¿no? con las entradas de dama entonces dama g4 dama a7 juegan las negras otra jugada que parece pasiva no creo que esto sea mucho mejor ¿no? pero viendo una posición pasiva con negras intentaría algo así eh para abrir la posición creo que aquí el blanco con alfil por d4 estaría ganando ya que clavamos ¿no? al alfil de e4 por ejemplo si c por d4 aquí con dama d5 siempre hay chistes ¿no? como c3 jaque algún torre por e5 seguido de torre f2 o dama por d4 es decir aquí las negras por lo menos tienen algunas chances con dama a7 dudo mucho ¿no? que las negras consigan contrajuego de hecho torre b2 las blancas ocupan la columna ¿no? alfil f5 dama g3 dama e7 torre b6 aquí ya si podemos eh digamos afirmar ¿no? que el blanco se quedó con la iniciativa eh torre c8 torre b1 y dama a3 bueno las negras antes de una defensa pasiva ¿no? como por ejemplo algo como dama a7 que ya dejaría el negro ¿no? muy comprometido ahora si dama h4 seguido de g4 me gusta eh antes de eso las negras prefieren morir de pie ¿no? por decirlo de alguna manera con un juego activo y bueno clave el torre b7 más allá de los cambios estamos eh cambiando su pieza defensora ¿no? y dama a4 algunos trucos en c2 vamos a ver la técnica de las blancas que es impecable aquí con torre b2 si torre por f7 hay que tener mucho cuidado dama por c2 jaque y bueno aquí si rey e1 bueno simplemente dama por b1 jaque ¿no? y luego las negras se comen la torre y creo que se escapan si rey e3 aquí en principio estaba pensando si hay algún mate pero no con blancas nos escapamos la clave es cambiar damas con negras y luego si comen la torre en este caso ya la partida es de doble filo ¿no? el peón c pasado sin damas no creo que le demos mate entonces hay que tener mucho cuidado con blancas aquí luego de dama a4 esta jugada es mejor la diferencia es mínima pero la vamos a ver torre por torre por ahora con dama por c2 jaque luego de rey e1 no tenemos que preocuparnos de dama por b1 a diferencia de la variante anterior y las negras están de mate en g7 o sea que no tienen mucho por hacer digo no tienen que hacer jaques o intentar cambiar damas dama aquí bueno rey f1 parece un poco arriesgada pero si hacen alfil d3 las negras simplemente nos escapamos o sea no hay mucha diferencia entonces las negras aprovechan para cambiar damas pero claro se cae el peón de g7 y con él la partida aunque siempre no eso es lo bueno ¿no? que tienen estos jugadores ¿no? que por algo están en la elite torre por g7 jaque es la primera jugada que pensamos y hasta veces la jugamos sin pensar ¿no? pero fíjense que g4 es mucho mejor amenazamos al alfil las negras tienen que jugar aquí si alfil por ganamos una pieza pero el tema es que después de alfil e4 jugamos f5 y ese alfil d4 queda totalmente anulado y torre por g7 las negras no pueden hacer nada para parar esta jugada tienen que jugar c5 ¿no? crear algún contrajuego y otra cosa no importante aquí para mencionar es que las negras juegan casi con torre de menos el rey de f1 se ocupa del peón de d3 y la torre de c8 que no puede entrar por ningún lado lo intentan las negras con c5 pero bueno ahora sí pegamos el jaque rey f8 ¿no? única seguimos avanzando y la amenaza es alfil d6 jaque única torre c6 rey e1 bueno aquí las negras abandonan ya no tienen mucho contrajuego ¿no? y el rey se ocupa del peón d veamos ¿no? qué pasa de todas maneras si peón por peón alfil por si por ejemplo las negras intentan ¿no? de alguna manera entrar aquí podemos hacer una jugada de espera y cuando las negras pisan la columna b ahí sí alfil c5 rey e8 bueno f7 es la que gana ¿no? también pero bueno torre g8 también es es ganadora ya que comemos la torre una partida interesante ¿no? me sorprende un poco la línea que eligió el negro con f6 en la apertura ya que no es una línea tan practicada en la elite pero bueno eso no significa que no sea jugable y bueno y también muy bueno el medio juego de las blancas que se comieron el peón ¿no? y después jugaron de manera sólida y una excelente técnica en el final espero que la partida les haya sido de utilidad y los voy a estar viendo seguramente en próximos videos gracias y 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